¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! Ahora sí. ¡Oh! ¡Tú, tú, tú! ¡Eh, loco! ¡La gorra, la gorra! Hay que pudrirla, la pudrimos. ¿Vamos por acá? ¿Es por ahí, no? Sí, que te cierran. Por favor, por la duda. Sí, ven por acá. Dos, tres. ¿Vamos por acá, no? Sí, acá, exacto. Sí, acá. ¡Chacho! ¿Qué pasa? Buah, buen día. Buen día. ¿Qué pasa? Nada, ¿por qué? ¿Qué está anotando ahí? Es un relevamiento catastral, señor. ¿Ah, sí? ¿Ustedes son de acá? Eh, trabajamos para el municipio, sí. ¿Sabés qué significa cuando toca Pablo Aldo, loco? Cuando se va para allá, Pablo Aldo. Que tenemos piedra libre para comernos a ustedes cuatro, pedazo de puto. ¿Qué vienen a agitar acá al barrio? ¿Qué vienen a agitar acá al barrio, loco? ¿Y qué quieren? Estamos trabajando, estamos haciendo un relevamiento, ya les dijimos. ¿Cómo me dejó de ir la policía? ¿Qué te crees, que robamos un banco? No, este, es una cuestión de protocolos. No, que no entiendes nada. ¿Vos sabés dónde está? Porque acá no se puede meter la cana, loco. Si entra la cana es porque hay algo ilegal, ¿entendés? Robocola, concha de tu madre. ¿Qué venís? ¿Woking on the moon, depolís, la concha de tu madre? Estamos sacando unas medidas de los lotes, tomamos una fotografía. No, foto no, foto no. Ni en los cumpleaños se saca fotos acá, no. Anda y niña, decíle que haga las cosas como las tiene que hacer. Que me pida las cosas como me las tiene que pedir. Nosotros somos tercerizados, no respondemos a mí. No se ve a quién le responde, boludo. ¿Sabes que son dos ladrones? Chorro, lobo. ¿Qué? Porque tenés gorra, tenés chapa, loco. ¿Qué te pensás, la concha de tu madre, vos, vigilante de la puta que te parió? ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Bigote de leche, ¿qué vení a buscar a tu señora acá? Se le están clavando allá en la casilla número 8, papá. Estamos haciendo una cuestión de superficie de terreno. Sí, sí, superficie de terreno. No sé de qué me está hablando. Acá no está firmado. Acá no está firmado. Qué lindos ojitos tenés, mamás, a vos, ¿eh? Qué ricos ojitos tenés. ¿Sabés lo que hacemos con los ojitos como vos acá? Le clavamos la tanga, loco, y le damos bomba toda la noche, ¿me entendés, a ti? ¡Que tocas! ¡Que tocas, tocha de tu madre, gordo! ¡Vení, por acá, pasa el agua! ¡Vení, puto, dale, dale! ¡Eh, guachín! ¿Estás bien, loco? ¡Vení, puto, dale! ¡Vení, puto, dale, dale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Yo también estoy laburando, estoy por la propiedad privada. Anda a decir que trabaje bien. Decirle, precandidato de la Intendencia, Perotti, dijo que no y se terminó. No es culpa de ustedes, está todo bien con vos. No, 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 salí de acá. Anda, anda, anda. ¡Eh, Rappi! Dale, volá, 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 volá. ¡Volá, volá, volá, volá! ¡Volá, volá, 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 volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Volá! ¡Suscríbete al canal! Gracias.